Hola, ¿qué tal? Gracias por vernos nuevamente a través del Facebook Live de la Prensa Aráfica. Mi nombre es Milton Jaco y hemos llegado ya al martes 20 de marzo. Lo invito para que se quede con nosotros y conozca de primera mano qué es lo que el Tribunal Supremo Electoral está evaluando hacer con la empresa Smartmatic, la encargada de recolectar los resultados de las pasadas elecciones de alcaldes y diputados. Comenzamos con la información. Este martes se firmó un dictamen que podría haber otorgado un año más a las medidas extraordinarias. Sin embargo, esto no procedió en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa firmó este martes por la mañana un acuerdo del dictamen para una prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad por un año más. Pese a ello, el dictamen que fue firmado por el FMLN, Gana, y el PCN no fue aprobado en la Asamblea Legislativa ya que el partido Arena no lo firmó. Arena había hecho varias propuestas y sí estuvieron de acuerdo en que se prorrogaran las medidas, pero no de la manera en que estaban redactadas. La próxima semana se espera que el partido tricolor dé una postura oficial al respecto. En información judicial, aunque fueron absueltos de sus cargos, 18 personas acusadas de haber tenido participación en la pasada tregua de pandillas deberán enfrentarse nuevamente a la justicia salvadoreña. Los 18 acusados, entre ellos el exdirector de centros penales Nelson Rauda, quedaron absueltos de cargos porque el Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador consideró que la Fiscalía General de la República le presentó insuficientes pruebas. Sin embargo, la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador ordenó que se repita el juicio, ya que a su criterio hay pruebas que no fueron validadas o valoradas por el juez. El Tribunal Supremo Electoral evalúa demandar a la empresa Smartmatic por el polémico error humano cometido en las pasadas elecciones de alcaldes y diputados. Según el presidente del TSE, Julio Olivo, la decisión de demandar a Smartmatic ha sido unánime por parte de todos los magistrados del organismo electoral. Sin embargo, Olivo aseguró que por el momento se está evaluando si el trabajo desempeñado por la empresa vale aproximadamente 3 millones de dólares que está cobrando. Smartmatic ya había enfrentado cargos penales en Filipinas por haber modificado un script. La misma empresa fue duramente criticada por su desempeño en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Así las cosas con el Tribunal Supremo Electoral y Smartmatic. Pasamos ya a nuestra última nota, nota deportiva. El balón oficial de la Copa del Mundo de Rusia 2018 hará un viaje inédito a la estación internacional. La nave rusa Soyuz llevará consigo a la Telstar 2018, que además será acompañada por la mascota oficial de la Copa Mundial de Rusia, el lobo Savivaka. El cosmonauta ruso Olev Artemiev, que será el encargado de llevar el balón al espacio, aseguró que el esférico que se lleve a la Estación Espacial Internacional posiblemente sea el mismo que sea utilizado en el partido inaugural. Esta no es la primera vez que los cosmonautas promocionan el Mundial de Rusia. El logotipo del torneo fue por primera vez presentado en la Estación Espacial Internacional hace casi cuatro años, en un acto transmitido en directo por las televisoras del mundo y seguido en la tierra por el entonces presidente de la FIFA, Josep Blatter. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo del deporte, específicamente con el balón oficial de la Copa del Mundo de Rusia 2018. De esta manera ponemos punto y final al boletín informativo de Noticias LPG. Lo invito para que se siga informando a través de la versión web en el triple www.laprensagrafica.com y también lea la versión print de La Prensa Gráfica. Hasta la próxima.